Ana Navarro se ha convertido en una de las líderes latinas más importantes en Estados Unidos y en una de las voces más críticas a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Sus puntos de vista la han convertido en una invitada habitual de cadenas como CNN, CNN en español, ABC News y Telemundo. Punto. A sus de 47 años, la analista se unirá en matrimonio con el amor de su vida, el abogado Alcárdenas, y aquí te mostramos todos los detalles de la ceremonia. ¡Suscríbete al canal!